Se veían afectadas por la implicación de los servicios de seguridad en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y Estados Unidos exigía el enjuiciamiento de los responsables. La enmienda Kennedy prohibió la venta de armas norteamericanas a Chile y desde Estados Unidos se organizaba también un boicot de trabajadores contra el gobierno militar chileno. Las torturas aplicadas contra la doctora inglesa Sheila Cassidy habían deteriorado las relaciones con Gran Bretaña y el servicio diplomático chileno había sido afectado por purgas internas que fueron severamente criticadas desde la revista Que Pasa por Hernán Cubillos Salato. Yo criticaba la militarización de la política exterior. Se había transformado el Ministerio de Relaciones casi en un regimiento militar. Se estaba dejando de lado a funcionarios de carrera, diplomáticos, de mucho valer, que estaban siendo desplazados con el criterio de las falsas lealtades porque a los militares les costó mucho entender que había civiles que podían ser tan leales como ellos al sentido de patria. Cubillos murió como Ministro de Relaciones Exteriores el 20 de abril de 1978. Cubillos comenzó por llamar a diplomáticos civiles de peso y conocimiento, incluidas personas como Enrique Bernstein, José Miguel Barros, Francisco Orrego, Pedro Daza y Santiago Benadaba, gente que antes había aparecido como sospechosa de disidencias frente al gobierno militar. Nuestra misión discutía, definía al nivel de junta, gobierno, presidente de la república, en todos los sectores, era, teníamos que hacer cumplir a Argentina el laudo de su majestad británica. Si era necesario negociar con Argentina, había que hacerlo pero sin entregar un centímetro de tierra. Mientras Cubillos movía sus piezas en el terreno internacional tratando de mejorar las relaciones con Estados Unidos, las grandes potencias y especialmente con el Vaticano, que aparecía como un socio importante en las gestiones de paz, el gobierno del general Pinochet trataba de acelerar los preparativos militares frente a una Argentina militarmente muy poderosa. En 1974 hubo una extraordinaria tensión prebélica en la frontera con Bolivia y Perú. El ejército minó entonces sectores limítrofes estratégicos. Y estos campos minados, como el que está cercano al volcán Tacora, fueron reforzados en 1978, pues se temía que una vez desatada la guerra con Argentina, adversarios eventuales, peruanos o bolivianos, podrían atacar este flanco norte. Más de una víctima han provocado estos campos minados en el norte grande, pero la siembra de minas resultaba fundamental en la estrategia defensiva del país. Una hipótesis de guerra tradicionalmente manejada por los militares chilenos es denominada HB-3, hipótesis vecinal 3. Y con ella se identifica la eventualidad de una guerra simultánea en tres frentes, con Argentina, Perú y Bolivia. La breve luna de miel, iniciada con el abrazo de charaña entre los generales Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia, terminó cuando el país altiplánico rompió relaciones con Chile. El canje de territorios que habría permitido una salida marítima a Bolivia quedaba descartado por la oposición peruana. Según estudiosos del tema, una guerra que involucrara a tres países contra Chile podría rápidamente evolucionar con la participación de Ecuador y Brasil. Existe una posibilidad de escalamiento regional importante en que también el centro de Ecuador aproveche una situación coyuntural en la frontera azul de Perú y hubiera recuperado territorios amazónicos que le fueron invadidos en el año 42. Entonces, en términos teóricos, efectivamente es posible. Lamentablemente las crisis van escalando y de repente salen de cualquier control. Nosotros siempre consideramos también que un conflicto con Argentina tenía grandes posibilidades de extenderse hacia Perú y Bolivia. Yo creo que todos tenemos claro de que nuestras fuerzas difícilmente alcanzaban para luchar con Argentina. una intervención de los otros dos países, de los cuales Perú se había armado fuertemente bajo los gobiernos de Velasco Alvarado especialmente y de Morales después, presidente. Entonces, en nosotros habría sido difícil resistir eso. En una eventual guerra con Argentina, Chile tenía muchas desventajas. Principalmente lo que se denomina falta de profundidad estratégica por tener un territorio muy estrecho que no permite grandes movimientos de retaguardia. En pocos minutos, los aviones de combate argentinos pueden alcanzar desde sus bases fronterizas las ciudades importantes de Chile. Argentina, más que duplica la población chilena. Su territorio es cuatro veces más grande y su producto geográfico bruto era casi cuatro veces el chileno. La solución estratégica argentina era una invasión directa a las islas del Canal Beagle, Víctor, Nueva y Lenox y a la zona cercana a Puerto Williams, a través de un desembarco anfibio. Y por otro lado, la amenaza con fuerzas territoriales a través de toda nuestra extensa frontera y sus pasos a través de la cordillera. La estrategia argentina podría haber continuado lo que se llama cortando el país en dos. Es decir, con una invasión por alguno de nuestros pasos fronterizos. Pudiera haber sido zonas bajas, por ejemplo, Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Según Santos, la macroestrategia chilena habría consultado lo que se denomina con un lenguaje boxeril un gancho de izquierda. Es decir, el uso de los fuertes contingentes chilenos instalados en el norte para penetrar en territorio argentino. La situación era bastante compleja para Chile en el norte. Lo que nos obligó a mantener tropas ahí, pero esas tropas podrían haber tenido un empleo dual a través de un gancho de izquierda conocido, ¿no es cierto?, en el norte argentino de modo de producir un canje posterior de terrenos que nosotros pudiéramos hipotéticamente haber perdido en el sur. La comparación de los efectivos militares favorecía en 1978 ampliamente a los argentinos, pues disponían de unos 135.000 efectivos frente a 80.000 chilenos. La superioridad en tanques y artillería era considerable. Por entonces, se dijo que estaban fichados unos 500.000 reservistas argentinos. En el teatro de operaciones australes estaba a cargo de la quinta división del ejército el general Milo Fladi, quien aceleradamente alistaba a sus tropas en posiciones para enfrentar los embates argentinos. La verdad que siempre se ha dicho y mirado así en números, es como que se teme, ¿no es cierto?, que los argentinos hayan sido tan superiores a nosotros en un área determinada. Pero no hay que olvidarse que ellos están montando una ofensiva en territorio desconocido. Nosotros estamos haciendo una defensa en territorio propio, organizado. Cada método está organizado. Las distancias de tiro están controladas. Así que una ofensiva no es tan fácil. Ahora, el espíritu que anima o que animaba a los argentinos en ese entonces, de acuerdo con la información, y el espíritu que animaba a los oficiales y a la tropa chilena, era muy distinto. Al otro lado, tenían ataúdes listos para recibirlos, ataúdes, eso lo cuenta la prensa, para recibir a los argentinos una vez que llegaran los muertos. Acá nunca se pensó en los muertos, sino que sencillamente en la victoria. Con 200 aviones de combate, la Fuerza Aérea Argentina, más que duplicaba a la chilena.